No me acuerdo cómo es la palabra, pero legalmente hacen lo que quieren los empresarios. Los empresarios son los que mandan acá. ¿Tu nombre es amigo? Teodoro Ramírez. Teodoro, teodoro me decía, estamos en vivo ya para ver este. Don Teodoro me decía que el tema de la seguridad está en aumento a la inseguridad. Sí, 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 exactamente. Muy abandonado, estamos en tema de seguridad, de las autoridades, competentes, ¿verdad? Así mismo es. ¿Viste algún hecho de inseguridad en estos últimos días? En los canales de noticieros sí, en muchísimos. Por suerte no así en vivo. En vivo no, pero prácticamente en vivo porque a esta hora vos te vas a trabajar y estás en la parada y te asaltan ahí mismo. Así mismo es, señor. Hay descuidistas, hay... De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, señor. Así mismo es, de todo. ¿Completamente a merced de...? Claro, claro que sí. ¿Y policía no se ve por la calle? Poquísimo, poquísimo será, poquísimo. Y yo creo que la justicia está muy mal también. Muy mal está. Mucha impunidad. Yo pienso que la justicia se lucra de la delincuencia. Tanto la policía, el ministerio público y los jueces. Recaudan también. Recaudan. ¿Sospecha que tenemos todos? No, yo eso es lo que pienso. Así mismo. Dale, amigo. Dale, gracias. Ahí está donde oro, Leti. Dando su parecer, lo que sospecha la mayoría de la gente, que hay como una especie de recaudación con lo que los delincuentes mismos van sacando a la ciudadanía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu nombre? Yo me llamo Faustina Galeano. ¿Faustina? Sí. Faustina, para conocer un poco tu parecer sobre el tema de inseguridad, si viste algún hecho de inseguridad en estos últimos días. Por ahora no, por suerte, gracias a Dios. ¿Venís todos los días por aquí a esperar algo de aquí? Sí, todos los días, todas las mañanas. ¿Cómo se sienten acá los pasajeros? ¿Acá por lo menos nos vemos presente? Algunas veces todo encimado. Algunas veces tranquilo. Pero mientras más gente haya acá, por lo menos se sienten más seguros. Sí, pero si no, allá es donde está. Ahí es. Por eso yo si no me voy allá en el surtido para seguro, si no alguna vez acá. ¿Por lo menos le tienen los playeros cerca? Sí, porque son muy inseguros, pues. Demasiado peligrosos por acá. ¿A eso mismo se suma también el tema de la suba al pasaje? Sí, eso también, sí. Y eso es lo que nos pega más. O sea, por todos los frentes. Sí, nos da gusto porque nuestro suelo, el chiquitito lo es y ahora sube otra vez el pasaje ya. Ya va a ser el coche. Sí, yo por ejemplo el lunes pasado vengo en un colectivo y ya me afecta ya. Y después en bol también otra vez los domingos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Igualmente, muchas gracias Faustina. Ahí está, el sentido de los pasajeros Leti y Diego. Todos coinciden en que probablemente el tema de la inseguridad y el tema de la suba al pasaje son como los dos frentes principales que está sufriendo el pasajero del transporte público que tiene que lidiar con esto. La suba al pasaje que le aprieta también el abocido y los delincuentes que no perdonan que están al acecho siempre y la inseguridad con la falta de presencia policial. Nadie ve policías por la calle. Acá no vemos ninguna patrullera. Y la gente que viene caminando por lo menos hasta acá tampoco por el camino ve patrulleras, policías. Así que está difícil, duro el panorama para los pasajeros del transporte público que por lo menos aquí en Artigas están manifestando esta situación.